¿Qué tal amigos? Pues nos encontramos esta tarde visitando esta preciosa ciudad de San Miguel de Allende en el hermoso estado de Guanajuato. Y esta tarde nos encontramos aquí al amigo Maclovio con su burro Filemón que él hace, ahora sí que él recorre todas estas hermosas calles pintorescas de aquí de San Miguel de Allende, ¿verdad Maclovio? Claro que sí, también antes que nada quisiera invitarlos a todos ustedes que vengan a conocer nuestra bella ciudad de San Miguel de Allende su estilo colonial, su estilo gótico de la iglesia y lo que es sus tradiciones y costumbres. Asimismo aquí me encontré a mi amigo, que bueno que lo encuentro, que esté bien de salud. Gracias. Pues aquí los invito a todos que vengan a las fiestas aquí con este burrito. En Filemón hacemos lo que son las callejoneadas, aquí le ponemos su tequila, su mezcal o su vino tinto y a los novios les vamos dando un recorrido por toda la ciudad. Por toda esta ciudad, esta bella ciudad. Así es de que los invito para que vengan todos a conocer nuestro estado de Guanajuato. Y aquí pues les mando un saludo aquí con mi amigo, que nos visita, Leo Martz, y le doy un fuerte abrazo para que vuelva a venir otra vez. Y al burro pues hay solamente que se lo di a usted, ¿no? Pero estamos... Y esta es la calle de Aldama, ¿verdad? Aquí donde estamos ahorita, la calle de Aldama. Estamos en el centro histórico aquí de San Miguel de Allende. Esto que voy a pasar ahí en el lugar. Y esas callejoneadas, ¿qué hacen ustedes, los recorridos? ¿A qué hora es? Tienen diferente horario. ¿Desde qué horas empiezan? Empiezan desde las 12 del día y se termina hasta las 11 de la noche. De 11 del día a 11 de la noche. Y según el cliente, como lo pida, si lo quiere a las 4 o las 3 de la tarde, bienvenidos. Aquí les hacemos un evento. Es una tradición que tenemos aquí en San Miguel de Allende, que son las callejoneadas. Pues ahí están todos nuestros amigos de nuestro canal de YouTube, Leo Martz. Aquí estamos viendo al amigo Maclovio. Estamos viendo a su burro Filemón. Que este no era de la India María, porque así se llamaba Filemón. Es el hermano de la India María. Es el hermano de la India María. Ya hace mucho tiempo que murió la India María, pues el burro también ya murió. Yo me acuerdo que ella siempre decía, ¡Ay, que es mi burro Filemón! ¡Ay, mi burro Filemón! Y siempre andaba jalándolo para todos lados. Y por eso viste que dijo el burro Filemón, yo dije, pues es este. Bueno, yo hasta pensé que estaba hablando la India María. Sí, es verdad. Y hasta ahí iba a contestar. ¡Ay, Chencho! ¡Ay, Chencho! ¡Ay, Chencho! Pues, pues, alcanza a Miguel de Allende. ¡Ay, saludamos a todos los amigos que nos están viendo por el canal de YouTube! Bueno, pues, ándale, pues, entonces, ya que tenemos a mi amigo, pues ya lo... Ahí está Filemón. Ya estamos aquí felices y contentos con esta bella pared. Me da la invitación para todos los amigos que nos están viendo y escuchando ahí a través de nuestro canal de YouTube para que vengan a visitar. De veras, amigos, ahorita empezamos apenas a hacer el recorrido, pero está hermosa esta ciudad, catalogada como una de las ciudades más hermosas del mundo. Claro que sí. Y patrimonio de la humanidad, además, que también ya fue pueblo mágico, pero es patrimonio de la humanidad. Patrimonio de la humanidad. Así es. Así que vamos a continuar nuestro recorrido. Pues, para ya no andarnos cansando, nos vamos a subir al Filemón. Pues, sí. Pues, ándale, pues, ahí. A ver si nos está, Adrienne de María, por allá. Aquí, don Macleby, le trae hasta sus machetes ahí arriba. Estos machetes los usamos por si nos llegan los españoles. Ahí está. Aquí mero les damos cuello con estos machetes. Ahí está. Pero, pues, ya se acabó la independencia. Como dicen, oríguense a la orilla porque van a pasar ahí. Pues, ándale. Bueno, amigos, pues, ahí está, ya está la invitación. Cuando ustedes vengan a visitar esta preciosa ciudad de San Miguel de Allende, Guanajuato, aquí se van ustedes a encontrar. Anda por todos lados, don Macleby, amigo. Andamos por todos lados, por toda la ciudad de San Miguel. Toda la ciudad de San Miguel. Ahí es donde nos traiga Dios. Eso es. Así que para cuando vengan, ahí los van ustedes a encontrar. Claro que sí. Pues, amigos. ¿Y dónde lo pueden encontrar? ¿En Facebook? Bueno, pues, claro que sí, mire. Me pueden encontrar en Facebook como Callejoneadas Filemón Rivera. Y me pueden encontrar en Instagram. El burro tiene su Instagram también. Órale, también. Lo pueden ver en Instagram como Burrito Filemón S.M.A. Así lo pueden encontrar. Y este, en YouTube no tiene, en canal no. En YouTube no tenemos canal. Bueno, pero ya ahora a través de Leo Marx. Ah, claro, con Leo Marx ya ahí está el canal. Y él es el que nos va a hacer mucha publicidad para que vengan todos ustedes. Ya está ahí la publicidad. Bueno, amigos, pues, vamos a seguir nuestro recorrido en esta preciosa ciudad de San Miguel de Allende, en el hermoso estado de Guanajuato. Muchas gracias, este amigo. Que les vaya bonito a todos. Y Filemón. Gracias, Filemón. Ya te van a conocer ahí los amigos. No seas burro. No seas burro. No seas burro. Transmitió para ustedes su amigo Leo Marx. Continuamos nuestro recorrido, amigos. Muchas gracias.